Hola Mira, me está escuchando Mueve la pata porque sabe que me escucha Hola Hola Sí, me escucha Creo que se va a ir Este ya está chupado la sangre, Rudy Mira, está lleno, como un camión cisterna Mosquito Eh, eh, eh Sí, tiene como un sensor en la pata ¿Estará durmiendo? ¿Estás durmiendo mosquito? ¿Estás durmiendo? Yo te ayudaré a dormir, tranquilo Yo te ayudaré Yo te ayudaré Que te ayudaré